Hoy nos fuimos a tomarle el pulso al costo de los alimentos en el barrio El Nogal, de la localidad de Fontibón, con la misma pregunta. ¿El precio de los alimentos ha disminuido? ¿Qué se encontró, Valentina? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Esta vez, en esta localidad, los comerciantes nos aseguraron que varios productos han aumentado su valor. Sin embargo, destacan que de igual manera siguen económicos y accesibles para la ciudadanía. Nos vinimos a hacer mercado en la localidad de Fontibón para averiguar la reducción del precio de los alimentos. Me encuentro con la señora Aida, comerciante del sector, que nos va a hacer un recorrido por los alimentos de nuestra lista. Empecemos con la cebolla cabezona. ¿En cuánto está en este momento? Bueno, la cebolla cabezona en este momento está en 850 pesos la libra. Tiene el aumento. La semana pasada estaba en 400, 500 pesos promedio la libra. Ha ido aumentando, pero aún así es un producto que está económico. Continuemos con el tomate. Usted me comentaba que el precio varía dependiendo de la categoría. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, manejamos tomate primera o extra, que sería este grueso, o el semi, que es este término medio, o el parejo. En este momento el precio se ha mantenido estable, no está tan costoso. Bueno, señora Aida, usted me comentaba que la zanahoria va en aumento. ¿A qué se debe? Bueno, hay dos. La semana pasada estaba un poco más económica, teniendo en cuenta que estamos a fin de quincena. Hay poco dinero, hay poca demanda. Y ya al llegar a la quincena va a haber más poder de adquisición y va a haber más dinero. En esta localidad la disminución del precio no es muy notoria. Incluso esto los ha llevado a reducir sus promociones. Un producto en promoción ya no podemos tener dos o tres porque es difícil de verdad por la situación de que se ha subido bastante el costo de todos los productos en general. Sin embargo, los carniceros han notado un cambio en el valor de este producto. La carne fina, lo que es bola, centro de cadera, en un momento llegó a estar a 14.500 la libra, ahora ya está a 13.000 y a 13.400. La carne unitaria, como es la milanesa, la milanesa llegó a estar a 12.000 la libra, ahora se mantiene a 10.800. Entonces sí, sí ha bajado la carne de res. A pesar de que la reducción de algunos alimentos no es significativa, los comerciantes aseguran que sigue siendo un precio accesible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV